Gracias, presidente. Compromís siempre ha mirado a la cara a los agricultores y les ha preocupado muchísimo el problema de la chileya desde el principio. Un problema que no fue atajado por el Estado cuando gobernaba en España el Partido Popular, cuando llevó la plaga a las Islas Baleares y, a pesar de todas nuestras reclamaciones, el Estado no supo aplicar una política de control de fronteras, de puertos, para evitar la entrada de la plaga. Nosotros, en Compromís, siempre nos hemos estado preocupando de este problema y hemos planteado medidas concretas, no simple demagogia. Esta proposición no de ley que ahora se nos trae es muy sorprendente. En primer lugar, porque la presenta Ciudadanos, que junto con el Partido Popular, votaron en contra de las partidas presupuestarias que nosotros, cuando el gobierno de Manero Rajoy presentó los presupuestos para el 2018, quisimos introducir para combatir la chileya. Lo recuerdo, 20 millones de euros para que se otorgara a la comunidad valenciana para actuaciones de prevención. Dos millones y medio a nivel estatal, para otros territorios donde también se veía la plaga. Y medio millón de euros para el IBIA, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, que es el centro de referencia en esos estudios, y VIA, que es el autor de ese mapa que el señor Cano ha enseñado. Ese mapa está gracias a un instituto al cual ustedes no han querido dotar de fondos en los presupuestos para que pudiera hacer sus investigaciones. En total, ustedes tumbaron para 2018 23 millones de euros, que había pedido compromiso de lucha contra la chileya. Y ahora, a día 13 de diciembre de 2018, nos vienen trayendo una PNL absolutamente desenfocada. Y digo desenfocada, y no solo demagógica, porque además ustedes están tirando donde no deben. Ustedes están demostrando que desconocen exactamente qué quiere decir la expresión Estado de las Autonomías, lo que funciona por un sistema de reparto competencial. Ustedes vienen aquí a pedir que nos dirijamos al Gobierno, a que le diga que al Gobierno valenciano, que está intentando luchar contra la plaga sin haber recibido ningún duro por culpa de la postura de ustedes en los presupuestos. Nosotros hemos presentado unas enmiendas que intentan redirigir esa PNL deleznable de ustedes hacia donde toca, hacia exigir al Gobierno del Estado las responsabilidades que verdaderamente le corresponden. Dotar de medios y recursos suficientes para la lucha y elaborar un plan estatal para la recuperación de las zonas afectadas. Hacia ahí es donde hay que dirigirse y no utilizar una comisión de agricultura con PNL al Gobierno para hacer demagogia contra un Gobierno autonómico que sí está trabajando de valiente contra esto. Ya les anuncio, nosotros estamos también hablando con el Partido Socialista para presentarles una enmienda transaccional que con independencia de que los puntos que contienen les parezcan mejor o peor, lo que intenta es redirigir ese papelito que ustedes presentan hacia algún objetivo que sea lógico, congruente en el Estado de las autonomías. Ya sabemos que eso a ustedes no les gusta ni hablar de eso, pero desde luego el problema de la Chile ya es tan, tan grave que lo último que se merecen los agricultores afectados y lo último que nos merecemos las personas que también vivimos, que también tenemos casa en esos territorios y disfrutamos de esos paisajes, de ese entorno y del medio de vida que ahí se ha creado, lo último que nos merecemos, digo, es que nos hagan una demagogia al respecto. Si ustedes quieren ayudar, empiecen por apoyar presupuestariamente aquello que ustedes en 2018 dijeron que no. Muchas gracias. Muchas gracias, don Enric Bataller, por el grupo parlamentario.